¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a preparar la masa de pizza casera de forma fácil y rápida. Y ya luego, por supuesto, vamos a preparar un par de pizzas. Vamos a hacer dos tipos diferentes. La primera la haremos con los vegetales crudos. Y la segunda con los vegetales salteados. Aunque está claro que a partir de una misma base podemos hacer infinidad de combinaciones diferentes de ingredientes. Pero bueno, ahí ya entra la imaginación y los gustos de cada qué. Así que bueno, vamos a meter ya las manos en la masa y empezamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de harina fuerza 600 mililitros de agua 12 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de sal 2 cucharadas de levadura 2 cucharadas de azúcar Lo primero que tenemos que hacer es poner a fermentar la levadura granulada. Por lo que cogeremos los 600 mililitros de agua que tienen que estar a temperatura ambiente o ligeramente tibia. Yo en este caso decidí pasarlo unos 30 segunditos por el microondas. Pero no puede estar muy caliente porque si no se nos echa a perder la levadura. Agregamos el azúcar Revolvemos muy bien Ahora pondremos 2 cucharadas de harina del kilo que teníamos reservado Removemos Y por último la levadura Cuando esté todo bien mezclado la tapamos y la ponemos en un lugar preferiblemente oscuro y que no haya cambios de temperatura para que fermente mejor y más rápido. Yo la voy a poner dentro del horno con el horno apagado, lógicamente. Unos 10 o 15 minutitos. Por otro lado ya tenemos el resto de ingredientes para preparar la masa. Y lo primero que tenemos que hacer es separar una taza de harina para que nos sirva para amasar después. Y ahora en un bowl o recipiente bastante grande vertemos el resto de la harina Abrimos un huequito en el medio echamos la sal y mezclamos muy bien. Agregaremos ahora también la levadura que ya está fermentada Volvemos a abrir un huequito en el medio y echamos toda la mezcla con la levadura y con ayuda de un tenedor empezamos a mezclarlo todo Por último echamos el aceite Y ahora sí ya nos toca meter las manos en la masa No olviden por favor lavarse muy bien las manos antes Cuando la masa ya se separe del bowl la sacamos y seguiremos amasando a mano sobre la mesa de trabajo durante aproximadamente unos 10 minutitos Siempre lo haremos de forma envolvente de afuera hacia adentro Les dejo por aquí arriba la receta del pan dulce por si no lo han visto ya que el procedimiento es muy similar Pueden ir agregando un poquito de harina si ven que la masa se les pega mucho a las manos pero tampoco echen demasiada Dejaremos siempre un poquito de harina reservada para después de que la masa levante por si nos hace falta Y después de 10 minutos amasando ya me duelen los brazos pero bueno ya hemos terminado Ahora haremos una bolita y la pondremos a leudar en el mismo recipiente donde la teníamos La vamos a tapar con papel film transparente y un paño y la voy a meter en el horno apagado para que levante bien y que no vaya a sufrir cambios de temperatura Mientras esperamos que levante la masa vamos a ir preparando los ingredientes Como pueden ver tenemos por aquí un montón de ingredientes para ponerle a las pizzas que pueden combinar como más les guste En este caso vamos a utilizar cebolla cortada en tiras y en cuadritos pimientos cortados en tiras y en cuadritos champiñones frescos y de lata aceitunas verdes jamón queso mozzarella salsa de tomate y para condimentar sal, ajo, pimienta y orégano Las cantidades son al gusto Empezaremos cocinando los vegetales que utilizaremos para la pizza con las verduras salteadas Vamos a utilizar dos sartenes una para los pimientos y la otra para la cebolla y después cocinaremos los champiñones Con la temperatura media agregaremos un poco de aceite de oliva y vamos a ir poniendo los pimientos por un lado y la cebolla en la otra sartén De esta forma aceleramos un poquito el proceso de cocción Agregamos un poquito de sal a la cebolla y la tapamos Mientras seguimos vigilando los pimientos Ahora abrimos un huequito en el medio echamos un chorrito de aceite de oliva y agregaremos los ajos machacados Queremos obtener unos pimientos sofritos con bastante ajo para que le den un sabor bastante fuerte a la pizza Por otro lado, como ven ya la cebolla está soltando todo su jugo Así que vamos a agregarle un poquito de pimienta y orégano y la dejaremos destapada para que se dore un poco Aprovechamos también y le agregamos un poquito de orégano a los pimientos y un poquito de sal Los removemos muy bien y le echamos un poquito de agua para que no se nos vayan a quemar Así evitamos echar más aceite Bueno, los pimientos ya están listos No se imaginan qué rico huelen, de verdad Vamos a sacarlos a un plato y así nos ponemos a cocinar los champiñones Como siempre echamos un poquito de aceite de oliva y cuando ya esté caliente la sartén agregaremos los champiñones de lata Podrían hacerlo perfectamente con champiñones frescos pero en este caso lo quise hacer así para diferenciar las dos pizzas y así también darles una opción por si no tienen champiñones frescos La cebollita ya está lista Así que vamos a sacarla a un plato y seguimos con los champiñones Los champiñones no hacen falta cocinarlos mucho solamente queremos dorarlos y darles un poco de sabor Al igual que los pimientos le echaremos bastante ajo Y también un buen toque de orégano ¡Listo! Vamos a sacarlos a un plato Bueno, pues ya tenemos por aquí preparadas nuestras verduras salteadas Tenemos la cebollita los champiñones y los pimientos Así que ahora vamos a ver cómo va la masa Y después de una hora aproximadamente miren cómo está la masa Ha subido un montón Ahora toca pesarla y dividirla La masa pesa un kilo 600 gramos aproximadamente Así que vamos a dividirla en cuatro partes En este caso yo voy a utilizar estas bandejas rectangulares de aluminio y como pueden ver una es más grande que la otra porque tengo dos de cada tamaño Si ustedes quisieran también podrían hacerlas redondas pero eso ya depende de los gustos de cada uno La cantidad de pizzas que salgan dependerá del tamaño que ustedes quieran hacerlas y también del grosor que le quieran dar a la masa Para el tamaño de mis bandejas utilicé unos 360 gramos de masa para la pequeña y unos 460 aproximadamente para la grande Bueno, y ahora llega el momento más importante Vamos a armar las pizzas Empezaremos extendiendo la masa con un rodillo dándole más o menos la forma de la bandeja Cuando tengamos el grosor deseado y el tamaño correcto la cogemos con el rodillo con cuidado y la ponemos sobre la bandeja La acomodamos un poquito con las manos y listo Esta la vamos a empezar a hacer con los vegetales crudos Primero ponemos una fina capa de salsa de tomate que en mi caso la compré ya preparada pero si quisieran podrían hacer la salsa de tomate casera La extendemos muy bien Perfecto Ahora toca los pimientos cortados en cuadritos Como pueden ver, en la versión cruda he cortado la cebolla y el pimiento en cuadritos chiquiticos para que se cocinen más rápido en el horno Seguidamente ponemos la cebolla aunque pueden poner los vegetales como prefieran Al fin y al cabo, el orden de los factores no altera el producto Agregamos también las aceitunas Y los champiñones Le ponemos un poquito de orégano también Y lo aplastamos todo un poco para que no se nos quemen los ingredientes Ahora directa al horno La voy a poner en la parte más baja para que se tueste bien a 200 grados centígrados el calor por arriba y por abajo unos 15 minutos Y mientras la primera está en el horno vamos a preparar la de los vegetales salteados Repetimos el mismo proceso de antes para extender la masa Comenzamos de nuevo con la salsa de tomate Ahora la cebollita cocinada Los pimientos salteados con ajo Agregaremos también jamón cocido Y por último los champiñones sofritos Un poquito de orégano Y listo Y listo Bueno chicos Acabamos de sacar la primera pizza del horno a falta de los últimos minutitos para ponerle el queso mozzarella Y ahora voy a poner la que tiene el queso en la parte de arriba para que se gratine Y la que acabamos de armar con los vegetales salteados la pondremos por debajo Y aquí tenemos la primera pizza que metimos en el horno Ya está lista con el queso completamente derritido Miren qué espectáculo Se ha cocinado perfectamente Bueno pues aquí tenemos recién salida del horno la pizza con los vegetales salteados Ha quedado genial Y muy bien cocinada Ya solo nos queda agregarle el queso y gratinarla un par de minutitos más Pues chicos Hemos terminado La masa ha quedado crujiente y doradita Tenemos los dos tipos de pizza Una con extra de queso y los vegetales crudos Y la otra con los vegetales salteados Ambas huelen increíble Voy a cortarles un pedacito para que la vean de cerca No me van a decir que no tienen ganas de pegarle un bocado Porque yo sí Bueno pues ya han visto que fácil se prepara la masa de la pizza casera El resto es echarle imaginación y ponerle los ingredientes que más les guste Así que ya no hay excusas Si te gustaba esta masa de pizza casera y quieres seguir viendo recetas fáciles y diferentes como esta Te animo a que te suscribas a mi canal haciendo clic aquí Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación Nos vemos en la próxima receta Besitos Chao